Música Sean todos bienvenidos a esta gran familia de Ministerios Fraternidad Cristiana Stanford. Comenzamos. Continuamos con nuestras noches de vigilia e intercesión. Todos los sábados a partir de las 10 y media de la noche, acá en las instalaciones de nuestra iglesia. Música Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder, hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Tu espíritu la tierra llenará. Hoy los cielos se abrirán, algo va a suceder. Fraternidad Cristiana te invita a nuestro gran Congreso Activa 2022. Crecimiento y multiplicación. Sábado 23 y domingo 24 de julio. En el Teatro Palace 61 Atlantic Street, Stanford, Connecticut. Con los conferencistas invitados. Alejandro Colindres. Los cielos dirán, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Jeremia Suaray. Enos Martí. Javier Arribas. Que te ha buscado, que lo ha intentado todo. Cuando Dios te abraza, se te caen tus argumentos. Crecimiento y multiplicación. Activa Kids de 3 a 11 años. Para mayor información, contáctanos 203-977-8507. Activa 2022. Ministerios Fraternidad Cristiana, más accesible que nunca. Puedes comunicarte tú o tus familiares en el extranjero por medio de WhatsApp al número 203-977-8507. Frater Café. Al finalizar el servicio, puedes pasar y degustarte un delicioso mes. Si deseas contribuir con tus ofrendas, diezbos y donaciones, estas son las mejores formas. Puedes visitar nuestras oficinas durante la semana. Por medio de Celer, usando el correo electrónico fraternidadstanford20.gmail.com Si haces un cheque a nombre de Fraternidad Cristiana. Porque grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Lamentaciones 323. Esto fue una edición más de Ministerios Fraternidad Cristiana. Bendiciones. 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 Gracias. Gracias.